No, no, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Gracias por ver el video. Al final acabamos la familia en Galicia, la gente cree que soy gallega, pero soy madrileña. Y nada, he vuelto a Madrid, a mis orígenes. Vivo aquí desde hace ya, desde que vine a España, me volví de Filipinas, 1999. ¿Estoy diciéndolo bien? Sí, 1999, julio del 99. ¿Y cómo me definiría? Pues no sé, soy una persona normal y corriente, sencilla, de la calle, que intento ser santa, como decía Madre Teresa. No haciendo cosas extraordinarias, sino lo ordinario, lo cotidiano de cada día, con gran amor. Difícil, ¿eh? Muy difícil. Pues yo, no sé, les he dicho que acabamos en Galicia, porque mi padre era químico, ¿no? Y entonces acabó en Orense. En Orense. Allí fui profesionalmente, mi padre trabajaba. Y nosotros, pues estudiábamos, éramos jóvenes todavía, ¿no? Sufro el accidente el 7 de junio del 79. Y de Orense me llevaron a la Coruña, a Juan Canalejo, donde pasé muchísimo tiempo de mi vida. Muchísimo. Nueve meses en una unidad de quemados, muchísimos baños en planta. O sea, una experiencia dura. No traumática, creo, ¿eh? No, para nada. Tampoco era muy consciente, esa es la verdad. No sabía la magnitud de aquello en un primer momento, ¿no? Sino que decía, venga, dados prisa que me tengo que largar. Era nadadora antes, en mi vida anterior, ¿no? Tenía campeonatos ese día. Bueno, una serie de circunstancias. Pero el Señor nunca te da una cruz más grande de la que puedes llevar. Y ahora me acuerdo de la hija de Carmen. Pero bueno, es difícil, es difícil. La verdad es que siempre me fueron uniendo personas maravillosas en el camino que me fueron guiando, ¿no? O acompañando en mi itinerario. Y entonces, pues cuando salí del hospital realmente... Mis padres me llevaban a Inglaterra a estudiar. He estudiado en Inglaterra. Cuando volví me dedicaba a dar clases de inglés, ¿de acuerdo? Bueno, retomé un poco con los antiguos compañeros de natación. Pero ya no empecé con las clases de inglés. Pero era como que yo no me sentía a gusto, ¿no? Siempre digo que es como que usabas una talla... Si usas la 40, llevas la 36. Incómoda, no me encontraba cómoda, ¿no? Y entonces, pues... Nada, una amiga, una chiquilla que yo enseñaba a nadar, pues me dijo, oye, lo que necesitas es un viaje. Ella tenía una agencia de viajes. Dice, mira, yo viajo gratis y tú la mitad. Pues venga, pues vamos, pues que si Turquía, pues que si Grecia, pues que si no sé qué. Pues nada de eso. El Señor nos llevó a Kenia, a Mombasa, Kenia. Y la verdad es que allí, si no llego a salir del hotel, que era un hotel precioso y maravilloso, no hubiera conocido jamás el mal llamado Tercer Mundo, ¿no? Y salí del hotel y mis ojos vieron y mi corazón sintió. Y fui a un poblado cerca y en ese poblado estaban unos hermanos claretianos que se dedicaban a hacer cosas muy sencillas, muy, muy sencillas. Cogían a las chicas con más luces y les mandaban a la capital, a Nairobi. Y lo que hacían eran cursos sencillos de higiene, de nutrición, sobre la vida del bebé, sobre los jóvenes, la alimentación y luego ellas cuando volvían eran agentes multiplicadores en sus aldeas. Cosas muy sencillas. Aquello me enganchó realmente y le dije a Sonia, mira, Sonia, lo que era un viaje de 21 días, vete que me quedo. Y la verdad es que me quedé tres meses, ¿no? Entonces, sí, es muy difícil transmitir con palabras lo que solo el ojo puede ver y el corazón sentir, ¿no? Pero la verdad es que tras ese tiempo les dije, pues creo que el Señor me llama a esto. No quiero dedicarme en mi tiempo libre de verano, sino quiero full time, ¿no? Entonces ellos me dieron una dirección para escribir a Roma, estaba en Italia. Entonces, que era el Sisiwa, el Children's Care World Association. Entonces escribí, de verdad que escribí una carta y ofreciéndome, ¿no? No como voluntaria, sino por favor libremente de full time, con el corazón, a los más pobres, entre los pobres. Y bueno, te metes en esta vida en la que llevamos todos nosotros en este mundo de prisas, de ruidos y de todo. Que la verdad es que me llegué, volví a Galicia, volví a Orense, volví a mi rutina, a mis clases. Y bueno, pues nada, pasó octubre, noviembre, diciembre, bueno, se me había casi hasta olvidado. Pero mira, en junio me llegó una respuesta y me dijo, pues mira, África no puede ser en estos momentos. Eran 91, porque no estamos mandando a la gente, sino que nos la estamos trayendo. La situación política y social del país está muy convulsa. Pero puede ser Filipinas, puesto que hablas inglés, ¿no? Y bueno, pues el Señor me llevó a Filipinas, así como os lo cuento. Y allí aterricé en Filipinas, me acogieron las esclavas del Sagrado Corazón que tienen aquí una casa en Martínez Campos, a las que tengo mucho cariño. Y a través de las esclavas del Sagrado Corazón, mi cometido era dar clases de inglés a los universitarios, a los que iban al college, ya que todos los libros están en inglés. No en tagalo ni en la lengua local, el dialecto local, el bicolano. Y bueno, y el feeding program, la alimentación por las tardes, las madres, el seguir una dieta equilibrada para los niños, porque las hermanas tenían un comedor de niños. Y así fue transcurriendo mi vida, hasta que las postulantes, se dice sí, de las esclavas del Sagrado Corazón, me dicen, ¿quieres venir a hacer apostolado con nosotros? Digo, venga, vale. Y me llevaron la primera vez que entré en un hogar de la Madre Teresa de Calcuta, del Gifo Flav, Regalo del Amor, en Naga City, Camarines Sur. Y entonces, bueno, pues la verdad es que me impactó, me impactó terriblemente, no solo el honor, sino la cantidad de niños, todos ellos se me subían llenos de mocos, no sé, me pareció todo muy fuerte. Y entonces, bueno, pues la verdad es que fue impresionante. Yo lloraba y los niños se reían. Y las postulantes de las esclavas me decían, pero bueno, no sé qué, no te preocupes, a la vuelta, pues rézalo, pues óralo, pues claro que sí, pues nada, lo recí. Y dije, bueno, no, tengo que superar esto, tengo que superar esto. Y entonces, bueno, pues decidí compartir mi tiempo con las esclavas y con las misioneras de la caridad. Y entonces, pues iba martes y jueves al hogar de la Madre Teresa, ¿no? Y entonces, pues fíjate tú, allí empecé a trabajar con ellas, a compartir mi tiempo, a conocerlas. Y mi cometido era muy sencillo, ¿eh? La verdad es que llegaba por la mañana temprano, ya con la oración y la eucaristía. Y después en el pabellón de los niños, ya sabéis lo que tiene la Madre Teresa, ¿no? Lo no querido, lo no deseado, los desechos humanos. En ese caso, en el hogar de Naga, en el pabellón de los niños, no solamente niños que iban a morir, enfermos, sin remedio, sino también niños que las hermanas buscaban por las aldeas, con algún tipo de enfermedad, malformación o desnutrición, los acogían en el hogar, tal vez los recuperaban y si podían, siempre se devolvían a sus familias, ¿eh? Luego había ancianos y ancianas. Había chiquillos que si sobrevivían o si alcanzaban los 14 años, pasaban las chicas al pabellón de las mujeres y los chicos al pabellón de los hombres, o sea, toda una vida, ¿no? Porque eran abandonados, sin hogar, ¿no? La mayoría de ellos, no todos. Bueno, pues efectivamente, pues muy sencillo y además lo tenía muy fácil, que siempre lo pienso, lo tenía muy fácil, porque al estar con las esclavas del Sagrado Corazón, pues ya tienes tu, como dijéramos, tu rutina, ¿no? O sea, ya estás, no es que viviera con ellas en el convento, ¿no? Porque ellas me buscaron una casa con una señora filipina, ¿no? Pero quiere decir que tenía mi oración de la mañana, o sea, la oración estaba cubierta, la presencia del Señor también. Tengo que decirte que a lo mejor no era muy consciente, ¿no? Bueno, hasta años más tarde que descubrí realmente, ¿no? Tardé mucho, ¿no? Tardé mucho en quererme, en aceptarme, mis manos, mis caras, todo eso. Dureza de... La verdad es que Filipinas es un país apasionante, la gente muy peculiar, pero no es tan duro, ¿eh? No es tan duro, la climatología es muy benigna, es muy rico, muy rico en todo, en la flora, en la fauna, lo que sé, los frutales, crecen las bananas, las mangos, por todos lados, ¿no? O sea, a lo mejor la gente no se muere de hambre como puede ser en la India o en países africanos, porque por esas sequías tan brutas, luego te hay muchísima agua en Filipinas, ¿no? Pero sí que están mal alimentados y es una pobreza un poco diferente, ¿no? Sí, la verdad es que la fuerza, como dice Madre Teresa, lo decía siempre, la fuerza para seguir adelante es la oración. O sea, ella siempre dice que el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, de ese amor, el fruto del amor es el servicio y de ese fruto del servicio es la paz. O sea, sin ninguna de esas no podría seguir adelante, ¿no? Lo sabemos todos, todos los que somos creyentes, católicos, practicantes, el Señor nos va a juzgar al final de nuestros días de la caridad, del amor. O sea, no es cuánto, ¿no? Eso lo aprendí mucho más tarde, lo aprendí de ella, ya me lo dijo, no es cuánto haces, sino cómo haces, ¿no? Cuánto amor pones en hacer las cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor en ese momento cuando estaba en Filipinas, todo mi afán era ese, ¿no? El hacer, el hacer, el ayudar, el ayudar, el ayudar. Pero a lo mejor está perdiendo un poco de vista lo importante, ¿no? Que fue cuando Sister Francina me dijo, Madre Teresa viene, viene a Filipinas, viene a Manila, ¿no? Y yo ya estaba hablando con ella, ¿no? Una audidición espiritual y con un jesuita, ¿no? En Naga. Y me dice, ¿por qué no le pides, no? Que veía que el Señor me estaba llamando a ser una misionera de la caridad, ¿no? Y entonces, bueno, pues efectivamente cuando fui a Manila con ellas, me acuerdo que el viaje desde Naga a Manila eran 16 horas en tren. Exacto. Tuve mucho tiempo para rezarlo. Es una cosa que siempre hago, siempre tengo aquí el rosario. O sea, no pierdes el tiempo, quiero decirte que hay mucho por lo que rezar en este mundo. ¿No estáis de acuerdo? Cuando pongo el pie fuera de casa, pues no, en vez de escuchar la radio, rezo el rosario, ¿no? Bueno, pues qué te iba a decir. Pues tuve siete minutos con ella, ¿eh? Siete minutos. Siete minutos de entrevista con ella. Ella me recibió y lo primero que hizo fue cogerme las manos. Me esperaba con las manos extendidas. Y yo puse mis muñoncitos en sus manos. Y le digo, Madre, I want to join you. Y ella cogió, me las miró y me dice, You cannot, no puedes hacer el trabajo. Me dijo, uh. Y yo, me entró una congoja, me subió por aquí y no pude, no pude defender. Le dije, pero Madre, si ya llevo dos años trabajando, tres años trabajando con sus hijas en la cocina, en todas las partes. Pero no pude, no pude. Y entonces lloré sobre su hombro. Todo el tiempo llorando sobre su hombro. Y ella consolándome. Y ella me decía, pero puedes seguirme en la vida contemplativa si quieres. Entonces, bueno, aquello me pareció brutal. Yo tan activa, tan movida, que la Madre Teresa me mandara a la vida contemplativa, a la oración, me pareció algo que no podía comprender. Y se me pasó el tiempo. La siguiente entraba. Y a partir de ese momento volví a Naga con las hermanas. Volví a Naga a otras 16 horas de tren. Y todas las hermanas iban contentas, contentas, contentas. Y yo era un día que lloraba. Y Sister Francina me decía, pero bueno, si es una santa en vida, habrá visto algo en ti. Ella habrá visto algo en ti. Si te ha dicho la vida contemplativa, algo habrá visto. Yo no podía entenderlo. Y como soy bastante soberbia, al llegar al hogar de las misioneras de la Caridad, le dije, pensé para mí, ¿cuál es el sitio más duro de la casa? ¿Que no puedo hacer el trabajo? Claro que puedo. Y la cocina, la cocina, esas cocinas grandísimas en Filipinas que queman el pil y la cáscara del arroz que hay en la piedra. Como esas nuestras que eran de hierro, de forja, que quemabas leña. Pues allí, bueno, que puedes andar por encima de la piedra, porque allí se cocinaba unas ollas, como estos sillones, de 300 kilos de arroz para dar a todas esas personas diarias. Desayuno, comida, cena. Y dije, en la cocina, hasta todo sudar entre los pucheros. Allí me acordaba de nuestra Santa Teresa de Jesús, dale que te pego, dale que te pego. Pero nada, era pura soberbia, porque a quién le quería demostrar. Si el Señor lo sabe todo, mira el Evangelio de hoy. Él lo ve todo en lo secreto, todo en lo secreto. Y eso, mira, lo estoy meditando estos días y me impresiona realmente, porque digo, oh, Señor, si sabes cómo soy. Me da hasta miedo, ¿no? Y nada. Y estando en esa tesitura de venga cacharro para arriba, fregones para abajo, los niños de que venían se reían. Y ate, ate. Bueno, muy, muy, muy bonita. Una experiencia preciosa, 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 preciosa. Llega una carta de Madre Teresa, ¿no? Que me decía, let's see, veamos si es verdad que el Señor te está llamando a ser una hija mía. Ya, come on, sí, ven y ve, y veamos si es verdad. Recemos juntas. Y esa carta fue misa como conducto para la India. Salí para la India en septiembre del 95. Llegué y estuve hasta septiembre del 96 con ella. Y en Calcuta, Alba, vi y oí. Lo espiritual se hizo material. Yo entendí lo que el Señor me estaba pidiendo. Y hasta aquí. ¿Cómo fue? Pues mira, nada más llegar tenía dos tareas. Al principio me encomendaron ir a Prendam, que es la casa, una de las casas Prendam. También regalo del amor. Fíjate la providencia en Hindi. Prendam, regalo del amor. Y venía del Gipo Plav, regalo del amor de Naga. Y el trabajo durísimo. Muy duro, muy duro, muy duro. La verdad es que muy duro, muy duro. Puf, no me extraña que las misioneras tengan, parece que tengan 50 años y tienen 20. Terrible. Pero enseguida me cambiaron y me cambiaron con Sister Demian, que iba con los leprosos. Eso lo cuento también, amanece en Calcuta. Y por las tardes yo estaba en el Parlor, recibiendo de espaldas a mí, tenía a Madre Teresa. Ya recibía sus visitas y nosotros recibíamos con Sister Bethany, una chica argentina, al voluntariado de todo el mundo que venía a Calcuta a hacer voluntariado. Y bueno, la pequeñita entrevista, la coordinación, cuánto tiempo, ¿no? Exacto. Y yo la tenía ella, ella recibía detrás a sus visitas, ¿no? De vez en cuando se giraba y me hacía así, me pellizcaba, me hacía un daño brutal. Y aquí en el queloide. Y bueno, así fue pasando el tiempo. Una experiencia preciosa con los leprosos. Fue muy bonita, muy bonita. Me pareció de las más bonitas que he vivido. Y mira por dónde, Madre Teresa me dijo que me fuera de ejercicios con el Fadar Huar, un jesuita que en aquel momento era su director espiritual. Sí, que necesitaba unos ejercicios. Y eran ejercicios ignacianos. Yo jamás había hecho ejercicios de silencio, ¿eh? Jamás. Y me impresionó. Me acuerdo que al atardecer, al anochecer, llegar a la casa de los jesuitas a las afueras de Calcuta. Me acuerdo perfectamente que iba otra chica y yo, nos recibe el Fadar Huar y nos dice, mira, esto es algo entre vosotras y el Señor. Yo os voy a recibir todas las noches, todos los días antes de la cena, al anochecer, al caer la tarde. Y es mi tiempo de compartir vuestro día, vuestro día. Haceros un horario, apañar ahora. Yo os voy a dar las lecturas, un guión y eso es algo entre vosotros. Y bueno, yo aquella noche dije, Dios mío, ¿qué hago aquí? Quería salir corriendo. Pero bueno, la verdad es que ya te digo que el Señor siempre te abre una puerta. Y entonces, pues nada, al día siguiente efectivamente, bueno, pues te haces tu horario, hora de levantar. Bueno, seguías un poco la oración de la casa, que es la Eucaristía. El resto estabas tú sola, o por el jardín, o en tu cuarto, o en capillas. Había múltiples capillas y estando en una de esas capillas asiáticas tan maravillosas, quedaba un laguito con nenúfares, que ya sabes que las capillas son planas. Como está esta alfombra, tú ya simplemente te pones de cruquilla sobre tus rodillas y tus talones. Pues allí, en el silencio de aquella capilla, oí al Señor y oí lo que quería. Y en aquel momento, Alba, fui consciente de que había sido todo como un sueño. Era como que yo no quería aceptar, como que yo no quería despertarme, como que luchaba contra la realidad, contra mis manos, contra mi cara, que iba a despertar, que tú ibas a ser igual, ¿no? Pero no. Y entonces el Señor me abrió los ojos, me vi, me quise, me acepté, y Él me dijo, efectivamente, yo quería pertenecer a una congregación, a las misioneras de la caridad, o había intentado otras, o a cualquier otra, porque necesitaba sentirme acogida, apoyada, querida, formar parte de algo. Y el Señor me decía, no, Majeta, no, 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 coge tu petate y venga, vete por el mundo, ¿no? Enseñando, dando testimonio de mi amor, de mi amor. Todo tiene un porqué, ¿no? Estamos aquí de paso, estamos completamente de paso. Tenemos que tener claro que nada nos vamos a llevar con nosotros, ¿no? Que nuestra meta es el cielo, que nuestra aspiración es el cielo, que este es un camino con el que yo voy a estar contigo, y necesito que sea esa semilla, sea eso, eso entendí, eso entendí. Lo vi clarísimamente, lo oí, lo entendí, y de verdad que me transformé, fui otra. Fui otra porque la prueba es que cuando llegué a casa madre, me vio madre Teresa, me agarró, me enganchó y me dijo, ya estás lista. Yo a ready. Ya está, se ve, se nota, ¿no? Se ve, se nota. Y de ahí volví a Filipinas porque notaba que había dejado algo inacabado y volví y estuve hasta julio del 99 que me volví para España, que ya fue cuando me enganché con Manos Unidas, seguía con las misioneras aquí y, bueno, ese ha sido mi recorrido, ¿no? He trabajado casi, no, casi no, 15 años en Manos Unidas. O sea, para mí, él es todo. O sea, yo soy muy afortunada. Todos los días doy gracias, consciente o inconscientemente. Doy gracias porque soy consciente de que todos tenéis una vida y a mí me ha dado una segunda. Luego, también soy consciente de que me va a pedir dobles cuentas que a vosotros. Vale. Entonces, para mí es todo. Es todo. No es fácil, no es fácil, lo reconozco. Siempre hay una china en el zapato. Siempre hay una china. Si en la familia, en el trabajo, siempre hay algo. Pero también es cierto que él está siempre con nosotros. Entonces, hay dos cosas diferentes. Efectivamente, para mí, para nosotros, ¿no? Que somos, que creemos creyentes, la cruz que el Señor nos da es más fácil de llevar. Muchísimo más fácil porque él te da las fuerzas para llevarla. No te va a pedir nada, nada que no puedas soportar. Y no te va a pedir nada que él mismo no haya vivido ya. Eso está clarísimo. Vale. Entonces, voy a seguir por aquí. Luego dejo a los que no creen. Vale. Entonces, sé que es difícil de entender porque... Difícil, sí, difícil de entender porque, vamos a ver, todos los días tenemos que ser conscientes de los dones que tenemos. Dar gracias de lo que tenemos, de lo que tenemos, efectivamente. Y, sobre todo, preguntarnos, si en algún momento fraqueamos, ¿qué me hace infeliz? ¿Por qué no soy feliz? ¿De acuerdo? Eso es muy importante, preguntárselo. ¿Vale? Perfectamente. Y, desde luego, es verdad que hay momentos en la vida en que todo se pone de cabeza. Todo se revuelve. Todo se pone patas para arriba, patas para abajo. Ese es el momento de la fe. Ese es el momento en que nos tenemos que agarrar nosotros a la fe. ¿De acuerdo? A María, a María, como madre de él y madre nuestra. Y, como madre nuestra, él nos lleva a Jesús. Él ya no es nuestra mediadora. Yo soy muy Mariana, muy Mariana. ¿De acuerdo? Ella nos va a dar a conocer la vida de Jesús. Nos va a llevar a él. Entonces, es muy importante rezar la oración. La oración vocal. Ya os he dicho que yo es agua de mi casa con el rosario. Aquí lo tengo. Y voy rezando el rosario. Y voy pidiendo. Y ya sé que mucha gente puede decir, pero qué rutina, qué pesadez, qué no sé cuánto. Pues no, pues no. Pon en cada cuenta del rosario o en cada misterio a una persona. Pues a Carmen, a Alba, a quien no tiene un familiar, quien no tiene un amigo. Pero si hay tantísimo por lo que rezar por la paz, por este mundo que está de cabeza. Y son nosotros. Nosotros, personas de fe. Y tenemos que dar ejemplo. Y el Señor, la cruz, nos pide que la llevemos con alegría. Y eso es muy difícil. Una cruz mal llevada te hunde. ¿De acuerdo? Te hunde. Una cruz bien llevada te acerca al Señor. Bueno, meditando mucho, llevo desde ayer el evangelio de hoy. Efectivamente, el corazón, nuestro corazón, ¿no? Tiene que ser un corazón alegre, un corazón lleno de amor. Si tú no lo tienes, no lo puedes dar. Y eso se nota. ¿Vale? Eso se nota cuando estás con un enfermo. Eso se nota cuando estás con un estudiante. Cuando estás con tu marido. Cuando estás con un amigo. ¿Vale? Eso he aprendido también de Madre Teresa. Al ser el oído. Pero que escucha. Pero que escucha de verdad. La mano que te acoge con cariño, ¿no? Hoy en día todo es tú muy, ¿no? Te estás hablando. A mí me pasa. Pero si te lo he contado. O sea, la gente no escucha. Para nada. Imaginaos si estás con un enfermo. Si estás con un necesitado. Bueno, pues nosotros, creyentes, tenemos que dar ejemplo. ¿Qué he visto? Ahora ya con la pandemia, no. Porque ya se ha cerrado todo. Pero soy voluntaria del clínico San Carlos. Entonces, he visto al moribundo. He visto al morir aquí. Y no solo en el clínico, sino en muchas otras partes, ¿no? Y la gente no creyente, la gente que no tiene al Señor en su corazón, lo pasa fatal. Es de una soledad tan brutal. Es de una tristeza tan grande. Que es que es impresionante. Por eso nosotros tenemos que ser almas, llamas. Que esas personas que no tienen a Dios en su corazón se pregunten. ¿Qué tiene Alba, que no tengo yo? ¿Vale? ¿O qué tiene Pepe, que no tengo yo? Si te ha gustado este vídeo y ves necesario más vídeos como este, con tan solo un euro, haces posible que podamos seguir realizando vídeos como el que acabas de ver. Haz tu donación por Bizum al 03158 o a través de Paypal.